¿Qué dilema tan grande se presenta en mi vida? Ella tiene otro hombre y yo otra mujer Ella dice que me ama con pasión desmedida Yo la quiero con todas las fuerzas de mi ser Señor, ¿cómo podré resolver? Señor, ¿este dilema tan cruel? Señor, ¿qué debo hacer? Si ella dice que mira, solamente quiere ser Señor, si nos queremos así ¿Por qué no ha de ser para mí, Señor? Señor, si nacimos para gozar Yo no creo que tan solo vinimos al mundo a su feria a llorar Cuando al recuerdo de tu hermosura Tus dulces labios me lo evocan Como un alivio a mi desventura Tus labios busco para besar Tus labios busco para besar Cuántas veces soñando Tus manos una vez en día Cuántas veces llorando El día me sorprendió Cuál triste miedo en antes Y el me busca de luz Busco los labios que besen Como me besas ¿Cómo me besas ¿Cómo me besas? Cuántas veces soñando Tus manos una vez en día Cuántas veces llorando El día me sorprendió Cuál triste miedo en antes Y el me busca de luz Busco los labios que besen Como me besas ¿Cómo me besas? ¿Cómo me besas? Eso es Toni Eso es Toni Eso es Toni Eso es Toni Música 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 ¿Cuántas veces soñando tus manos suaves de un día? ¿Cuántas veces llorando el día me sorprendió? ¿Cuál gris de tiempo era antes siempre en busca de luz? ¿Cuántas veces soñando tus manos suaves de un día me sorprendió? Música 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 Música